¿Qué es la cultura cívica? Estos son valores y prácticas democráticas en la sociedad. Como ir a votar. ¿Qué es la participación ciudadana? Es cuando la sociedad se involucra en los asuntos públicos. Por ejemplo, es participar activamente en las elecciones locales y federales. ¿Qué es votar? Votar es que tú y yo, ellos, todos, decidamos el futuro de nuestro estado. Vayamos juntos y en democracia, de la opinión a la participación. Instituto Estatal Electoral de Baja California. ¡Gracias!